Hola TecnoFriends, hoy les voy a mostrar cómo restablecer de fábrica a su Chromecast desde la aplicación de Google Home. Primero en nuestro celular vamos a la aplicación de Google Home, seguidamente buscamos al Chromecast que queremos restablecer de fábrica y seguidamente en el lado superior derecho donde están los puntitos lo desplegamos, seleccionamos la opción configuración, nuevamente en el lado superior derecho desplegamos y elegimos la opción restablecer estado de fábrica y luego nos pregunta si queremos recuperar el estado de fábrica de nuestro Chromecast, entonces le decimos aceptar y comenzará a restablecerse de fábrica. Asimismo en el televisor indica que este proceso se está ejecutando y que será necesario desconectar la fuente de energía una vez finalizado este procedimiento. Después de aguardar pacientemente unos minutos, la pantalla nos da la bienvenida en inglés y nos dice que descarguemos Google Home para comenzar la configuración. Posteriormente nos dirigimos a la aplicación de Google Home, nos vamos a la sección de dispositivos, Si tienen más de un Chromecast, seleccionan el que deseen configurar. En mi caso tengo dos y el que se restableció de fábrica es el Chromecast 0108 y seleccionamos la opción configurar. Confirmamos la configuración diciéndole siguiente. De esta forma comenzará el proceso de conexión. Luego nos preguntará si el código que muestra la aplicación es el mismo que aparece en el televisor. Una vez verificado le decimos que sí. Seguidamente nos mostrará un mensaje que dice que este Chromecast sea fabricado para otro país y es posible que no sea compatible con tu red Wi-Fi. Simplemente le decimos continuar. Y consecutivamente nos pregunta dónde está el dispositivo. Disponemos de varias alternativas, pero en mi caso yo lo voy a personalizar. Seleccionando la opción Añade una habitación personalizada. Colocan el nombre que gusten y posteriormente seleccionan Continuar. Seleccionan el nombre de su red Wi-Fi y le dicen Siguiente. Esperamos a que termine este proceso de configuración hasta que nos diga que está conectado. Con esto concluimos el proceso de configuración, pero es importante apagar el televisor para que de esa manera finalice correctamente el proceso de restablecimiento de fábrica de Chromecast. Una vez encendido el televisor, para saber si podemos transmitir, simplemente nos dirigimos a YouTube y como podemos ver, está la señal de transmisión para ver todos los videos que queramos desde la comodidad de nuestro celular. Bueno, TecnoFriends, si este video les ha servido, pueden darle me gusta, pueden suscribirse y por supuesto compartir este video para que otras personas puedan restablecer de fábrica su Chromecast. Quiero también dejarte con una reflexión que dice Don't dream your life, live your dream. ¿Qué quiere decir? Que no sueñes tu vida, vive tu sueño, que es lo más importante. Conmigo será hasta la próxima. See you in the next time.